Fue por dinero talgo de verdad, soy de la calle con sinceridad Te digo la puta fue de gravedad, pensaba abrigido de menor de edad Buscaba una mano y nadie me la da, rodeado de falso y uno de verdad Pensando en la cruda que es la realidad, la cuenta no espera ni el tiempo pasar Fue por dinero disculpa mamá, sé que le fallé también a papá De hora nunca lo quise lastimar, faltaba la plata y tenía que actuar Son las 3.15 y suena el celular, era un pana tuve que contestar Me dice está listo y tuve que montar, en el momento pensaba mamá Tengo una mente y la debo lograr, una familia al menos que ayudar No quiero ver a mi madre trabajar, me veo perdiendo y tengo que ganar Deje la escuela, vuelvo a ni buscar, a los 12 sabía que era robar A los 13 yo ya compraba el pan, me ayudo en la casa y nunca fui de hablar Una perco pa' los nervios calmar, montado de negro vemos el fin pasar Estamos todos listos ya no hay vuelta atrás, hoy pierdo la vida me toca ganar Frenamos de frente y no pueden pasar, se bajan del brin y dirán a matar En la mente solo pienso en coronar, si no dan la mano ni pa' trabajar